La Contraloría del Estado de Baja California inició un proceso para determinar responsabilidades en 14 dependencias de cuando menos cuatro áreas de gobierno por presuntas irregularidades detectadas durante la administración del exgobernador Guadalupe Osuna Millán. Así lo informó el Contralor Estatal Vladimiro Hernández durante una conferencia en la que dio a conocer el inicio del periodo para la declaración patrimonial de 8 mil empleados estatales. De la entrega de recepción recibimos 14 solicitudes de revisión de funcionarios que no tenían certidumbre de la corrección de algunas cifras. Ellos tienen 30 días para hacer esta revisión, aunque aquellas irregularidades que tienen un tiempo de prescripción continúan el periodo de cómplica. De estas revisiones tenemos al menos cuatro auditorías que se elaboraron. La Contraloría Estatal amonestó a 163 servidores públicos e inhabilitó a 91 por no haber presentado su declaración patrimonial durante el año del 2013. En Tijuana, TV Unirado Informa, Santiago Flores.